Yo soy de Ciudad Madero, soy maderense y soy vecino del mar. La brisa me da de frente, la brisa me da de frente cuando me pongo a cantar. Soy vecino de la barra cerca del río, no lejos de la bocana donde tengo yo mi hogar. Alumbrado por la luna y el farol de Miramar. Ay, la, 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 soy petrolero. Ay, la, 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 viva Madero. Ay, la, 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 soy petrolero. Ay, la, 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 y... ¡Viva Madero! ¡Viva Madero! ¡Viva Madero! Nací en este rinconcito de Tamaulipas, donde el panuco regó con sus aguas el amor, cosechando lindas flores, lindas flores en potón. Tengo apartada una bellas por la galeana, y en el siete y medio vive la que dueña de mi amor. Sin contarla de la obrera, que en verdad es su primor. Ay, la, 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 soy petrolero. Ay, la, 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 viva Madero. Ay, la, 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 soy petrolero. ¡Viva Madero!